Sus deseos son órdenes, pues hoy les compartiré algunas de mis técnicas de edición más habituales. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Soy Rich y en colaboración con Wondershare Filmora explicaremos una serie de técnicas de edición basadas en los tutoriales que he realizado con Filmora para que tú también puedas aplicarlas y refuerces tus conocimientos como creador de contenido. ¡Vamos! Análisis al estilo Rich, o sea, yo. En mis proyectos siempre busco incorporar altas dosis de dinamismo para que me permitan enganchar a las audiencias desde los primeros segundos. Por esta razón, me gusta aprovechar toda una serie de elementos que el mundo audiovisual nos ofrece. Textos, animaciones, movimientos de cámara, música y efectos sonoros son parte de la extensa lista que siempre tomo en cuenta a la hora de realizar el montaje. Hoy veremos los momentos indicados para aplicar de manera eficaz cada uno de estos recursos y cómo puedes añadirlos desde Filmora. Número 1. Minecraft. Personajes y escenarios. Si no te perdiste el video de cómo editar como Bobicraft, sabrás que me integré al universo de Minecraft. Y para conseguir ese resultado, es bastante sencillo con Filmora. Encárgate de hacer una captura de tu personaje con tu skin favorita. No olvides construir un fondo de algún color que no tenga tu personaje. Yo te recomiendo azul o verde. Graba los movimientos o acciones que necesites y lleve el clip a Filmora. Arrastralo a tu línea del tiempo y haz doble clic sobre él. Localiza la casilla de Chroma Key y activala. Esta herramienta nos ayudará a eliminar el fondo. Para ello, selecciona el gotero. Llévalo hasta tu previsualización y haz clic en el color que desees borrar. Si notas que todavía hay rastros de él, puedes ajustar los valores de tolerancia y compensar. Ahora, si te interesa tener cualquier escenario con el look de Minecraft, coloca el fondo que gustes por debajo de tu personaje. Puede ser alguna fotografía o clip de video. Yo seleccionaré mi estudio. Por último, dirígete a efectos. Busca mosaico completo. Arrastralo sobre tu fondo y ahí lo tienes. Número 2. Animación congelada. Muchos de ustedes se interesaron por este divertido intro de nuestro video correspondiente a la edición de Misa Sinfonía. Si quieres replicarlo en Filmora, abre algún clip donde aparezcas en primer plano y por debajo coloca otro clip de tu fondo vacío. Ahora, ve efectos, haz clic en Retrato y A. Elige la herramienta de segmentación humana y arrastralo en el clip donde apareces. Posiciónate al inicio de tu secuencia, haz clic derecho y selecciona Añadir fotograma congelado. De esta manera no existirá movimiento alguno al inicio de tu video. Lo mejor es que puedes estirar esta función para asignarle el tiempo que requieras. Al final, para animar la posición, colócate al inicio, presiona el icono de fotogramas clave y ubica tu elemento en cualquier parte del plano. Desplázate en el tiempo la misma duración que tu fotograma congelado y ahora coloca tu elemento en su posición final. Automáticamente se generará el fotograma clave y la animación estará lista. Hoy aprenderás a editar al estilo Misa Sinfonía. Número 3. Salir de la pantalla. Para simular el efecto de que sales de la pantalla tal y como sucedió en nuestro video de The Flays, necesitarás dos clips, uno donde te presentes y salgas del cuadro y otro donde continúes tu recorrido en la dirección correcta de donde saliste en el primer clip. En este último video, será necesario que cuentes con algún muro o tela verde que te permita separarte del fondo. Haz doble clic sobre tu clip, activa la casilla de Chroma Key y selecciona el color que buscas eliminar. Puedes ajustar los valores del Chroma Key si lo consideras necesario. Para eliminar el resto de elementos, en caso de que tengas una toma similar, haz doble clic, ve al apartado de máscara, elige círculo y ajusta los valores para que quede perfecta. Ahora presiona el botón de añadir. Se generará un fotograma clave. Desplázate en el tiempo y dale a la posición correcta. Así tendrás tu máscara animada. Por último, solo es cuestión de acomodar y organizar tus clips en tu secuencia para sincronizar tu acción de salida y entrada. ¿Qué tal? Número 4. Push-in y push-out. La técnica del push-in y el push-out es un recurso de edición que utilizo bastante porque aporta dinamismo y a nivel narrativo permite acentuar momentos o ideas importantes en nuestros videos. Abre tu video en Filmora, ubica las secciones que consideres pertinente resaltar y haz la división de tu material con las tijeras. Si deseas abrir con un push-in, selecciona el primer fragmento, haz clic en el icono de recortar y reduce la escala de tu plano. Procura no recortar extremidades o partes de tu cabeza. Haz clic en OK y estará listo. Para llevar a cabo el push-out, tan solo invierte el proceso que acabamos de realizar. Otro recurso que uso muchísimo para los tutoriales es el seguimiento de cámara, específicamente cuando tengo que señalar puntos claves en la pantalla. Recuerda que el propio Filmora, en la sección de medios, cuenta con la función de grabar pantalla en PC, una función muy útil que te permitirá importar los clips una vez que dejes de grabar. De esta manera, los arrastrarás fácilmente a la secuencia y con el botón de fotogramas clave, podrás ajustar la escala y posición de una manera muy intuitiva y rápida. Es un recurso sencillo y muy eficaz. Número 5. Gradación de color al estilo Rich. El color es uno de los apartados más importantes dentro de cualquier estilo de edición, porque a través de él es posible transmitir sensaciones o hacer énfasis en algunos momentos. Además, modificar sus valores nos ayudará a crear una imagen que difícilmente se conseguiría directo de la cámara. Y esto brinda a cada proyecto un look particular que puede llegar a convertirse en un sello personal e identificable. En lo personal utilizo un LUT. Los LUTs son gradaciones de color preestablecidas que modifican directamente los colores de tu imagen. Yo utilizo uno que me agrada demasiado porque refuerza los tonos, brinda mayor contraste y corrige levemente los brillos. Si te interesa añadir alguno a tus videos, dirígete al icono de herramientas de color avanzadas. Escoge corrección de color y haz clic en ajustar. Ahí encontrarás el apartado de 3D LUT. Haz clic sobre él y se desplegará una lista con LUTs predeterminados. Sin embargo, puedes añadir algún archivo propio si haces clic en Cargar LUT. Recuerda que esto modificará toda tu imagen, por lo que es necesario hacer los ajustes correspondientes en las demás secciones. Dime en los comentarios cuál de estas técnicas fue tu favorita. Nos encantará leerte.